El premio Lámpara Minera al concursante que en la presente edición del festival ha conseguido un mayor dominio y conocimiento de los cantes mineros, que ha demostrado su solvencia en otros estilos flamencos, es un premio dotado con 16.000 euros y la prestigiosa Lámpara Minera. ¿Quién será? ¡Al cantador Matías López, el Mati! Bueno, pues ahí están, señoras y señores, Lámpara Minera de este festival 2019. Enhorabuena, Mati. Momento de gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! En su trono ¡Gracias! 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 Gracias.